Me he perdido, así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Con ensalos, con... ¿Con papas? A comértela tú. ¿Lo quieres? No, yo ya traje. Ya comía. Mil años. Arriba una paga para la orilla, pégala para que se cosa. La carne. Ahí donde está, está bien, pero... Arriba. No quiero... Pagas así. Que la pegues juntas, así. Para que se acosa, viste. Esto lo echas para acá, así. ¿Qué? No sabía eso. ¿De carne? Sí. Tres caídas más para ti. Ya se le puso un cacho negro ahí. Pues lo voy a cortar. Ahí está. Ven. No hablan las papas y se van a quemar. Allá... Allá donde... Es el amigo, Barón Durango, es... Y ese día que se fue, ya iba llegando allá, se... Ya estaba lloviendo. Estaban unas nubes llenas negras. Allá donde es él. Está lloviendo. Se veían unas nubes bien cargadas de agua. Sí. Mejor ya nos vamos. ¿Cómo se llama? ¿Para ya? ¿De veras? No sé, te dijo cómo se llama. En Denver, Colorado. En Denver, Colorado. Sí, se veían unas nubes bien... Bien cargadas de agua. Aquí, ¿no? Están todas. Tiro. Las nubes apenas hay de humo, creo. Es que los nuevos se van a desbaratar. ¿Verdad? Le quieres echar un poco más de aceite. ¿Le pongo más? Yo no sé, tú, Sayas, si las echaste. No, sí, ¿verdad? Ajá. Ahí se ve mi huerta. Don Cristo. Ay, sí. Toda tiene la carga de lado. Ahí le mando. Saludos al amigo Gerardo Torres. Misiones para todas sus familias. Ya Jason tiene hambre, dice. Saludos para el amigo Lupillo. Misiones para todas sus familias. El amigo Lencho 82. Misiones para todas sus familias. La amiga Olivia Trejo. Misiones para todas sus familias. La bendiga siempre. La amiga Espanaza Rodríguez. Misiones para todas sus familias. La amiga Gris Palomares. Misiones para todas sus familias. Dios los bendiga siempre. El amigo Jesús Barrios y la tía Lupita. Misiones para todas sus familias. La familia Barrios en general. Dios los bendiga siempre. Ahí está el jefe. Misiones con mi vida. Saludos para la tía Yulet. Misiones para todas sus familias. La bendiga siempre. Una amiga de Yakima. Misiones para todas sus familias. De la avenida siempre. Que se componga pronto. Yo le mando la salud. Se salve pronto. Ahí va la amiga Yakima. Gracias a Dios. Seguimos orando para que se componga. Le mande la salud. Dios que esté bien ella. Como no era antes. Ya ha vuelto la carne. Y dice que se está quemando. Misiones para todas sus familias. La quieres que se le pide. Ponle la salud. Si no quieres la salud. Es arte. Se corrió. ¿Viste? ¿Cómo que no? No quieres que se caigan las cebollas. Pónselas arriba de ahí. De la carnita. Porque no se te caigan las cebollas por abajo. Si no quieres que se vayan. Y ahí se van a pasar solas arriba. Se cayó la de esa. Se va bien. Es y levántalo para arriba que se está quemando. Este cachito de carnita ahí. Ahí sí. El amigo gallo vegan. Tienes para todas sus familias. Conmigo. O sea, vegan. Tienes para todas sus familias. Siempre. Y a la amiga Marta García. La amiga. Que son 500 personas familias. Y así por ahí. Hasta ya estaba ella. Quemada. Acuérdense que se queman las papas. Y esto. No ven a las papas. Se te van a quemar. ¿Esa caja? No. ¿Qué la vas a poner ahí arriba la carne? A ver si no se caiga. Porque le está chispado. Creo de allá. Del otro lado. Se desbaratan. ¿Y por qué se desbaratan esas papas? ¿Qué no está todo lo que es de esta cosa? ¿Ya? ¿Cómo tiene que estar subida así? Ahí está. Ya la subí más. Ya la subí más la lumbre. Ya la subí más la lumbre. Ya la subí más. Ya la subí más. ya le subí más ahí está agárrate que ahora si se va a empezar a quemar que le da por el coyote creo que se escucha verdad un perro en la noche ya mueven las papas que ahora si agarró fuerza el aceite y el sol me está haciendo cuero se ve el calor como se ve el calor del sol como como brilla y ahora es que más te es te quemaste tú hoy le mando saludos al amigo Gilberto bendiciones para todos no lo bendiga siempre hoy le mando saludos al amigo Gilberto hasta la ciudad de México saludos para el amigo Boris bendiciones saludos para la amiga Maribel la licencia el amigo Rubén culinilla bendiciones para todas las familias bendiga siempre hasta Pasco Washington y a la familia Ortiz bendiciones para todas las familias bendiga siempre hasta Pasco Washington espero que un día me vengan a visitar Casiar Washington no les dé la dirección pero se la mando al amigo Rubén para que venga para acá plenamente Dios aquí los esperamos son bienvenidos mi casa es su casa bienvenidos yo ya los voy a visitar ellos fueron unas lindas personas muy buenas gentes la amiga Maribel la licencia le mando saludos también a la tía a la tía María y al tío Camilo Dios atesorabilidad siempre papitas son papitas papas con carne ya se están quemando acá muévela esta de aquí está cruda ahí está ahí está su carnet se los muestro que se sabe a ver este gris les gusta el Jason cocinando hoy yo no hoy yo estoy break ahora le tocó cocinar al Jason las papas no las están quemando un despacio con las pinzas si no se cae el sartén déjalo para abajo no se cae esa de esa tora ahí esa tora de ahí no se cae no tiene forma de que se caiga el sartén para abajo no tiene fuerzas ajá es despacito no necesitas no necesitas apachurrar las papas solas si las apachurras se van a quebrar y así no se quebran porque estas de acá ya se te cocinaron las de arriba y esas están crudas estas ya están cocidas esas están ahí y no las pones ahí estas de aquí si las volteas poco le das vuelta y no les pasa el sartén no se cae esa está bien agarrada con las mil uñas ahí no se cae y los dejas ahí se van cocinando aquí no son no te vale falta no te vale falta no te vale falta esta roja muy roja quírala cristo no me roja la carne todavía ya se cayó la cebolla ahí le mando saludos al amigo barbón de durango y a la amiga maribel su esposa y a su hijo bendición para toda su familia se los bendiga siempre gracias que vinieron aquí a la casa vinieron aquí visitarnos y a la casa no te vale falta ya está cocina no te vale esta roja no te vale falta no te vale falta ya está sí no yo ya comí tú que comas tú donde comieron fue en un restaurante y ahora las señoras a poco salen hasta que ahora salen de trabajar que no se han ido no es de la oficina si quieres no sé no le cierres no necesitas cerrar le mando saludos al tío toni a la tía juliet y a pati vincentes para todas las familias y a los de amiga siempre bendiciones para todos que se componga la tía juliana sus pies sus rodillas yo le mando la salud y ahí les mando saludos para todos en general uno por uno nunca voy a acabar mi gente bonita y ahí que Dios los bendiga y le llene de bendiciones aquí el tucho y el reto lo que se olvidó si mi esposa María y mi hijo aquí andamos estamos signando aquí están las papitas gracias a las papas esas papas como que no se quieren cocer son papas flojas creo es quemote dije con esta más grande le muevo la carne le den like suscríbase si gustan avanzar el chichorros en su casita ahí los esperamos mucho gusto le den like y le den y si pongan su comentario y denle like al chichorros de toluca de sus videos y suscríbase a mi chano el chichorros de toluca suscríbase suscríbase y like y thank you y people speak in english ok no yo ni tengo quien sabe si tendré suscriptores gringos y luego hay hay guaros que les gusta si había uno pero ya no se ha conectado ya no se ha conectado el amigo sepa que le paso yo creo que los morenos lo hacen así luego lo hacen así santo cristo para que se den una mareada y si agarran y ya está hablando el otro y le hacen así y luego le hacen rápido para acá santo cristo ay hermanos saludos también al amigo yardiani pintamos y lo bendiga siempre el amigo profe barrios y lo bendiga siempre hasta california el amigo el diario del rorro bendiciones para toda su familia siempre el amigo ismael troncoso no se ahí les muestro las fotos de hecho ves que está lleno el jason todo cristo el amigo ismael troncoso bendiciones para toda su familia todos los trabajadores que trabajan con él les mando mucha luz muchas bendiciones al amigo perro de california el amigo el chincholín y a todas las señoras les mando mucha luz a que parte el chincholín y mi esposa maría y el jason toda mi familia porque están bien no están quemadas no están quemadas mira tienen buen color ahí van así tienen que gozar en la carne ahí está se ve quemado no está bien aquel cacho si lo dejas quemar santo cristo lo hiciste sin esa mujer la hija de la señora de arriba hace videos ya viste que tiene el S ahí arriba ahí arriba se ve el coso que está allá acá de este lado ahí tiene el coso como que graba ya viste ya está aplastada en la cama ya está aplastada la mujer la señora ni la deja salir no la deja salir que no quiere ni que se le sienten las moscas a lo mejor no quiere que se le case su hija a la señora ya se quedan bien ellos los gringos es que te dije los muchachos pero creo que si ya tiene marido porque ahí nomás está ahí están ahí están las papitas ¿crees que ya está bien? ya ¿dónde está el lado verdad? a ese le falta le falta de un lado ahí le mando salud al amigo Pedro ya le iba a decir que Pedro el amigo Pedro está chido la amiga Hilaria siempre aquí estamos al 100 grabando el Jay está diciendo que sea de sabroso y si les guste yo digo que la saques Jay ya está ya saca la carne que se va a quemar y las papas ya apagalas ya la apago ahí tienes ¿cómo se apaga? ahí está ya ahí está el Jason picando su carne su carne ahora ahí está está bien ya las papas necesito sacarlas del aceite ya van 20 minutos 22 ya para que se y es el final que es lo que lo que estás haciendo lo que te vas a comer eso ya retiras el aceite ya ¿eh? ¿dónde lo pongo? si yo no sé lo vas a echar en plata no lo vas a comer hace falta el coso aquí para agarrarlo así si ni a ti te gusta esa cosa creo ¿qué es lo que ya la saques porque ya son papas extra cookie de leche extra crispy otra crisis se desbaratan ajá como tiene hierro se hacen feo ahí así si le has puesto un servieto que se te escurre el aceite abajo te vas a quemar con cuidado no es fácil cocinar ¿verdad? no es fácil cocinar ¿es fácil cocinar? ahora te digo que si es fácil cocinar es fácil o es difícil ¿verdad? que si cuesta se queman las manos ya tiene sus demás cosas que va a echarle chico que esta cosa se va a quebrar que se va a quebrar choni no está dura no se cae si está dura está buena hay unos que lo compran están feos ¿verdad? a mí la mejor cama ¿verdad? ahí está Jason está haciendo su carne hace gusto ya le apago la nubre ¿verdad? ya se va a cavar un tín ¿qué es lo que le vas a poner ahí? a ver tienes cilantro jitomate cebolla y queso fresco y sus papas ahí están ahí les muestro ahí eso es lo que le va le va a poner ahí creo esa carne creo se las va a poner las papas no sé ¿verdad? creo se las va a poner arriba de las papas y se las va a poner arriba de las papas y luego le va a poner jitomate y luego cebolla y cilantro y luego los queso arriba y ya se va a hacer el final de la cosa que ya hagan 25 minutos ya te tardas 25 minutos a hacer eso pero si se tarda uno para cocinar para hacer un acorde no no es fácil hacerla rápido 15 minutos si ya va 26 21 segundos estás haciendo el bien dispuesto estás trabajando estás haciendo muy lento es la más cacorretela que te va a patear tu comida voy a poner cilantro cebolla y tomate hasta como alza o algo no se que se le va a poner échale la más carne arriba debe echar con una cuchara porque no te amarrar los dedos ya no le vas a poner más arriba ya es todo yo digo que le echas esa allá arriba esa esas cachos que tienes ahí todo eso yo no sé que salsa le vas a poner nada salsa verde ya donde está tu salsa verde ya terminamos aquí el video ya está al final se las presento ese es el platillo que hizo el Jason ahí están todas las cosas que le echó y ya se despide gracias bien insinuos para todas sus familias nos vemos en un próximo video gracias bye